Tips 2 Pautas para el Discipulado Universitario de Excelencia Facultad de Teología, Filosofía y Letras Carrera de Liderazgo Pastoral Uda Boll El orgullo sólo genera contiendas, pero la sabiduría está con quienes oyen consejos. Proverbios 13, 10 Usted es una persona privilegiada. Usted fue elegida. Dios le dio un propósito de vida. Dígame, ¿está usted dispuesto a ser ministro de Dios? ¿Está usted fuertemente motivado a servir a Dios, al prójimo y a la sociedad con excelencia? Como discípulo de Cristo y como universitario, tome conciencia que el protagonista de su formación es el Espíritu Santo de Dios. Usted está preparado para acoger las mediaciones de los catedráticos, de las que el Espíritu Santo se sirve para su formación. Sé esforzado y valiente. Ponga en práctica tanto el hacer como el querer, que viene de lo alto, para su exitosa autoformación. El éxito en su proceso formativo dependerá en gran medida de su compromiso, vocación y motivación. Fortalecer su llamado, mantener la comunión con el Padre Eterno en todo tiempo y lugar, es una tarea ineludible para el discípulo de Cristo Jesús. Le vamos a dar algunas pautas que puedan ser de utilidad para su autoformación. Pauta primera. Programe las evaluaciones parciales y finales de cada módulo. El módulo tiene 80 horas académicas impartidas en 4 semanas. Todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Pauta 2. Use el calendario electrónico para organizar su tiempo y cumplir con lo programado. Evite retrasos. Manténgase al día. Es muy bueno responder, pero responder a tiempo es aún mucho mejor. Pauta 3. Tenga un plan de estudio. Plásmelo en su agenda, ya sea electrónica o física. Organice su tiempo, las fechas de entrega de trabajo, las evaluaciones. Planificar el tiempo es planificar su vida, ya que el tiempo es vida. Pauta 4. No deje tareas para el último día. Marque en su calendario. Incluya todas las tareas pendientes. La programación ayudará a llevar el curso online al día y lo aprovechará al máximo. Recuerde usted, es luz y sal de la tierra y se forma con un alto y digno propósito, servir a Dios y evangelizar a la humanidad. Pauta 5. No se quede con dudas. Pregunte. Pida ayuda. Levante la mano digital. Sus preguntas lo ayudan a usted y a otros. Recuerde que el aprendizaje es colaborativo. Más del aventurado es dar que recibir. Pauta 6. Mantenga usted permanente relación con el tutor. Revise usted permanentemente los mensajes de WhatsApp, el de Facebook, el canal de YouTube, de la carrera y otras redes. Recuerde que a futuro usted dirigirá una congregación digital o trabajará en alguna institución en la modalidad de trabajo digital a distancia. Pauta 7. Examine, revise, repita las lecciones. Eso le ayudará a entender y a memorizar. Haga amistad con los compañeros a través de la obra virtual. Conozca a quienes dirigirán las iglesias en el futuro. Promueva conversaciones de grupo. Eso enriquece lo aprendido y aumenta la motivación. Nota. La formación universitaria en hierargo pastoral le permite asumir una serie de cargos de alta responsabilidad tanto dentro de la iglesia como en organizaciones, instituciones y empresas públicas como privadas. Estimados universitarios, tanto Facebook como Instagram y las otras redes son herramientas para la capacitación, la formación en competencias y además para la práctica a futuro. Los invitamos cordialmente a ser parte de nuestras redes de la carrera de liderazgo pastoral. Gracias por ver el video.